Hola, ¿cómo están ustedes? ¡Yo contentísima! ¿Saben por qué? Porque ahora va a estar prohibido fumar. En todo el mundo va a estar prohibido fumar. Eso es maravilloso, porque Turquía está llena de fumadores y ya se va a acabar esa tortura. Así que todos los que dejaron de fumar para estar conmigo me lo van a agradecer. ¡Qué maravilla! Espérenme que se me ensució esto. No sé qué le pasa a esto. Está como... No sé, se me ensució esto. Chicos, tengo que limpiar esto para sentarme. ¿Cómo ven? Van a dejar de fumar. ¡Qué maravilla! No lo puedo creer. Turquía va a ser más divino todavía si pueden reforzar esto, porque la gente no para, no para de fumar. Es un desastre. Espérenme que me quedé como negra. Bueno, empecé un poco antes porque terminé antes. Entonces quiero... No pensé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Porque terminé antes y fue todo antes de lo que yo pensaba. Así que pueden hacer las preguntas y... ¡Ah, miren! Les voy a mostrar. Miren qué hermoso que quedó la escalera de mi casa. Miren qué lindo. Está divino. No me van a decir. Quedó espectacular. Bueno. Yo en 15 días ya me voy. En 15 días ya me voy. Así que... Maravilloso, estupendo y brutal. Estoy contentísima que me voy. Ya hice mis valijas. Ya casi la casa está vacía. ¿Cómo ven? ¿Pero vieron qué lindo que quedó? Está divino. Y así es la vida. Como esto, ¿saben? Es como una construcción. Les voy a mostrar mis nuevos anteojos. Para que vean. Estos son mis nuevos... Tengo unos cuantos nuevos anteojos. Estos son mis nuevos anteojos. Anti... Anti-mala onda. O sea, si alguien... Si alguien me quiere tirar mala onda, ya sabe. Me pongo estos anteojos. Y punto. Bueno, ¿cómo ven esto de dejar de fumar? ¿Se imaginan lo que va a ser para el mundo? Para los fumadores. Dejar de fumar va a ser... Terrible. Terrible para ellos dejar de fumar. O sea... ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, vamos a ver mi maquillaje de hoy. Que me hicieron de todos los colores. Pelitos, lacitos. Un poquito arreglada. Porque ¿saben qué? Acá, en Rosalito, es como que no te arreglas jamás. Todo el mundo vive desarreglado. Vestido como de gimnasia. Entonces, una vez por semana... Estos maquillajes... Estos maquillajes... Me duran unos días. Por lo menos la parte de los ojos, así no me tengo que maquillar. Bueno. Vamos a hablar de varias cosas a calzón quitado, como dije, ¿no? Y no me acuerdo ya ni siquiera de lo que iba a hablar, pero tenía muchos temas. Uno de los temas es de lo que voy a hacer el año que viene. Me estuve pensando... Que la vida me dio la oportunidad de asociarme con una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre construcción, porque es arquitecto. Y con él vamos a hacer negocios. Entonces, lo que yo voy a hacer, digamos, a nivel económico, lo que sigo haciendo a nivel económico, eso va a estar todo resuelto. Va a estar todo resuelto, porque yo no me voy a ocupar de eso, si yo ya armé todo lo que tenía que armar. Entonces, creo que es el momento de dedicarme a mi misión de muchas formas. De las formas que Dios me pida, la verdad. Como me lo pide a Dios. Lo más importante que yo estoy entendiendo desde que estoy estudiando tan, tan a la madrugada, es que todo lo que nosotros esperamos de otro ser humano, no lo puede dar un ser humano. Solo lo puede dar Dios. O sea, todo lo que nosotros estamos esperando de otro ser humano, lo puede dar solamente Dios. O sea, ese amor que vos querés recibir, ese amor solo te lo puede dar Dios. No es de un ser humano. No hay un ser humano en esta tierra que pueda sentir ese amor. Cuando se siente ese enamoramiento, ese amor del principio, esa cosita, eso que pasa al principio, eso es algo que tiene que ver con la canalización de esa energía. Pero realmente, el amor es algo que se tiene que desarrollar con tu crecimiento espiritual. O sea, vos tenés que estar con un crecimiento espiritual, con un hombre que tenga crecimiento espiritual, los dos con crecimiento espiritual, y ahí pueden sentir amor. Pero es muy raro encontrar un hombre que tenga ese crecimiento espiritual. Muy, pero muy extraño. ¿Por qué? Porque requiere mucho, mucho esfuerzo. Mucha dedicación. Requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y poquísima gente quiere hacer ese esfuerzo y esa dedicación. ¿Por qué piensan que quieren placeres del presente, de la vida, del momento? Que esos son los placeres que quieren recibir y que de eso, eso es todo lo que quieren ocuparse. Pero lo que no entienden es que el placer no puede estar en eso. O sea, sí, yo estoy contenta que armé mi casa. Esperé que se las voy a mostrar bien porque ahora ya está terminada. Sí, estoy contenta. La cocina, muy linda. Todo, las puertas, miren qué lindas. Tengo todo el garage ordenado ya. Ahí está. Todo esto, eso lo voy a dejar ahí porque ya alquilé el departamento. Alquilé la casa, pero ahí están todas mis cosas que voy a dejar. Ahí está, los baños. Vamos a ver las cosas. Todo esto, muy lindo. Todo es precioso, la construcción. Sí, me encanta todo. Fue un esfuerzo enorme. En todos los sentidos, económico, emocional, en todos los sentidos. Y claro, ahora termina estando todo construido. Y vos decís, qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Perfecto. Pero la felicidad mía no está ahí en esto. Miren la ropa, ya me guardé. Esas son mis valijitas. Digamos, no está acá donde está mi felicidad. No está acá. Mi felicidad está en mi crecimiento espiritual. Miren, esto es el sojar. Estos son volúmenes del sojar. De donde está todo lo que estudias de Kabbalah. ¿Ok? O sea, sí que es hermoso. Pero ¿cuánto tiempo es hermoso? ¿Por cuánto tiempo vas a estar contento? O sea, un rato, sí. Pero la gratificación total es conocer secretos del cielo. Es dedicarte a tu conexión con Dios. Que es la única energía de amor total que hay. Ese amor que todos soñamos tener, que soñamos recibir de otro ser humano, no existe en un ser humano. Bueno, es solo un amor que podemos encontrar en Dios. Ahora, con Dios pasa lo mismo que pasa con una mujer. O sea, vos tenés que primero buscar a Dios. O sea, Dios no se va a acercar a vos. Vos lo tenés que buscar. Es una búsqueda de un ser humano hacia Dios. Vos lo vas a buscar. Y como tenemos un divorcio con Dios, tenés que poder hacer todo lo que tengas que hacer para conseguir su atención. Y vos, cuando vos amás a alguien, primero conoces a ese alien. Conocés quién es. Y lo que quiere Dios es que lo ames con todo tu corazón infinito. Y aparte, lo conozcas. Lo conozcas. Porque si no, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Y que no te importa cómo es. Cuando vos conectás con la luz, estudiás sus secretos, empiezas a sentir un éxtasis. Hay un éxtasis que aparece con esos secretos. O sea, se los digo en serio. No me pregunten por qué. Pero sentís como una felicidad absoluta. Vos cuando hablás del amor de Dios, es como ese es el amor que todo el mundo busca. Que piensa que lo va a encontrar en su alma hermana o en su llama gemela. Sí, claro, lo vas a encontrar ahí. Pero andá a encontrar esa llama gemela. Primero tenés que hacer tanto trabajo interior. Tanto trabajo interior. Tanto, pero tanto, tanto, tanto. Para poder encontrar eso. Y nadie quiere hacer ningún trabajo de nada. Todo lo que quieren es todo rapidito. Así, rapidito, rapidito. Dios te quiere dar todo, todo el tiempo. Solo que vos vas con un... Vos, por ejemplo... Ok, Dios te quiere dar todo, ¿verdad? Vos le pedís todas estas bendiciones a Dios. Decís, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Vos le das este pote y Él te lo llena de bendiciones. Pero casi todo el mundo, casi todo el mundo, lo que tiene es esto. Esto. Esto es todo lo que tiene. No tiene más que eso. Por eso no tiene forma de poder mandarte bendiciones. Porque no tenés el vaso para recibirlo. Se necesitan más vasos para poder recibir. ¿Sabes el deleite que es para Dios darte todo y lo único que quiere es tu amor? Él creó al ser humano para poder complacerse, para su deleite. Creó al ser humano para su deleite, para recibir el amor y compartir todas sus bendiciones y su belleza. Es como si fuera, imagínense ustedes que Dios es un extraterrestre, porque de alguna manera lo es, no está en esta dimensión, no tiene cuerpo y no funciona con palabras. Crea todo este mundo maravilloso y estupendo y brutal, lo crea todo precioso, para que el ser humano lo disfrute. Recién cuando aparece el ser humano, todo entra en movimiento. Para que el ser humano sea un imberbe, un tontito, un sordo, ciego, mudo, que no entiende cómo funcionan las cosas. Hoy yo le decía a Tópita, le digo, ¿vos crees que va a venir el anticristo y que va a venir esto y el chip y la mano en coche y va a pasar esto y va a pasar otro? Me dice, sí. Digo, perfecto. Entonces va a pasar para tu vida, porque yo no quiero, yo no lo voy a vivir eso. A mí no me va a pasar eso. No va a haber anticristo, no va a haber los 3-6, no va a haber la mierda, no va a haber nada de eso. Yo no voy a vivir eso. Yo no lo voy a vivir, porque yo no lo voy a andar creando. Si no lo creo, no lo creo. O sea, creo de creer, no lo creo de crear. ¿Sí entienden? Bien. Cuando vos crees algo, lo vas creando. No tenemos salud, simplemente porque no creemos nada. No creemos nada. Creemos todo horrible, todo horrible, todo espantoso, todo asqueroso. Yo creo todo maravilloso, estupendo y brutal. Y yo creo que todo va a ser maravilloso en mi vida, espectacular, voy a tener de todo lo que quiera, todo lo que quiera. Y les vuelvo a repetir, si ustedes me ven que no tengo algo, es porque no lo quiero, ¿ok? No me voy a engañar a mí misma ni nada por el estilo. Ese ya es mi trabajo personal de por qué no quiero algunas cosas que no tengo. O sea, ¿por qué no las quiero? Por ejemplo, estar con mi llama gemela, no sé por qué no quiero. Calculo que mi llama gemela no está preparada o algo está pasando para que yo no quiera. Porque cuando vos hablas de un amor del alma, no tiene nada que ver con el amor del cuerpo ni con el amor de nada. O sea, vos podés amar a una persona y no tiene nada que ver con ninguna razón, con nada que sea lógico. Es todo con lo que sientas. El amor de Dios se siente, a Dios se lo siente, la realidad se siente, los presentimientos se sienten y a tu llama gemela la sentís. Y la amás por ninguna razón, de ninguna razón. Vos no podés amar a tu llama gemela por alguna razón. Porque es guapo, porque es lindo, porque es inteligente, porque es doctoro, porque es magoya, porque no. El amor de tu llama gemela nace en tu ser, nace adentro tuyo y se siente. Entonces, teníamos esa discusión, yo no creo eso y no lo voy a vivir, o sea, no tengo ningún interés de vivir nada, no quiero vivir ningún apocalipsis ni nada, porque yo sí ya estaba cayendo en el juego ese. Bueno, pues yo no quiero creer eso. Y miren lo que pasa, yo que estoy todo el día en contra del cigarrillo, que me la paso de enemiga del cigarrillo, que hay no sé cuántos hombres ya dejaron de fumar para conocerme, resulta ser que ahora van a prohibir el cigarrillo. Me parece perfecto. Yo le digo algo, todo el mundo se dio la Incheck tres, cuatro, cinco mil veces la Incheck, yo no me la di y yo vivo mi vida. O sea, no pasó todo lo que decían que iba a pasar, porque se para gracias a algunas personas que quieren creer otras cosas y que pelean por otras cosas. El miedo, el miedo y la duda son las dos armas de Satán. El miedo y la duda son las dos armas de Satán. Si vos tenés mucho miedo y mucha duda, adiviná quién te está manejando tu vida. Contame. ¿Quién crees que está manejando tu vida? ¿Eh? ¿Quién crees vos que está manejando tu vida? Brindemos. ¿Quién? ¿Quién está manejando tu vida? Si vos vivís en la duda y en el miedo. Ahora vos podés decirme a mí, no, pero que esto, que lo, ay, está sucio porque quiero tomar agua, pero no. Ay, que esto, que lo otro, que mi vida, que no sé qué, que es una desgracia, que la mano en coche, que no puedo. Bueno, bárbara, perfecto. Si vos crees eso, eso es. El universo hace un match y cuando digo el universo, digo la luz porque vos a Dios nunca le pedís nada porque si vos le pedís le estás hablando de carencia. Vos lo que tenés que lograr con Dios es que sentir que Él ya te dio eso que vos le pediste. Yo a veces pienso, ¿no? Y digo, tengo la vida que soñé. Tengo la vida que soñé. Exactamente la vida que soñé. O sea, para mí vivir viajando, ser libre, tengo pasaje de ida, no tengo pasaje de vuelta, no sé cuándo voy a volver. saber que yo puedo hacer lo que quiera y lo que me parezca y poder dedicarme a estudiar espiritualidad porque Dios me tira, me paga, me da plata y ahora al grupo mesiánico le va a empezar a pasar lo mismo que es eso, que van a ganar plata sin trabajar para poder estudiar. yo veo eso y digo, claro, es perfecto esto, es una maravilla. O sea, pero Dios me da todo y me da todo, 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 pero yo me dedico a ayudar a otras personas todo el tiempo, absolutamente 24 horas al día. no hay un momento en el día en el cual yo no estoy dándome cuenta la conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Hoy hablaba con un socio mío con el que tuvimos muchos problemas pero ahora estamos amigados, se va a operar el lunes, le digo, ¿sabes por qué no te vas a morir? Porque tenés que cumplir conmigo. No te vas a morir porque tenés que cumplir conmigo. Tenemos un aprendizaje juntos que hacer y acá estamos. Entonces, yo soy la única que sé que él se va a operar. No, ni demás lo sabe. Entonces, te das cuenta que cuando vos estás en ese mundo espiritual entras en una conexión con las otras personas que es totalmente diferente, pero totalmente diferente a lo que viven las personas comunes y silvestres. O sea, tenés una luz y algo que llama la atención a todo el mundo. Yo digo, yo ayer fui a lavar el auto y había cola y me fui. Y volví a ir de nuevo y me volví a ir porque había mucha cola y viene el tipo que me lava el auto y me dice, te vi ayer, te vi ayer. Le digo, ¿cuándo me viste? Te vi ayer que viniste y que te fuiste. Le digo, ¿pero cómo te diste cuenta que vine? Porque me ven. ¿Y saben por qué me ven? Porque tengo luz. Por eso me ven. Me ven porque tengo luz. Me hace acordar esto cuando yo fui al templo de Álvar Goslan donde él hace todos sus rezos y todo. me conoció su nietito y lo primero que me dijo, vos sos luz. Vos sos luz. Y me decía todo el tiempo que yo era luz. Entonces, lo que quiero explicar es que si vos te dedicás a estudiar a Dios, vos vas a tener ese aliado en tu vida, ese amor de tu vida, ese amor de tu vida. Vas a tener ese amor, lo vas a tener a través de directamente la fuente. Porque la alma gemela más grande de tu vida es Dios, no es un ser humano. Cuando vos estás esperando eso en un ser humano, te vas a quedar esperando, ¿ok? Toda la vida y te la vas a pasar. Si vos esperas eso de un ser humano, te vas a pasar toda la vida insatisfecho. ¿Vamos entendiendo? Bueno, les voy a contar un par de cosas que estudié ayer que están muy buenas. Vos tenés que poder lograr que tu relación con Dios, con la Kodesh Baruj Hu sea exactamente como ese vínculo que tenías cuando eras bebé, que el bebé tomaba la teta de la mamá y que todo lo que quería de su vida era la mamá, era estar con la mamá, era esa conexión con la mamá. Eso es lo que tenés que querer tener. Eso tenés que querer tener. Vos querés tener un macho con el que tener eso, pero primero lo tenés que tener con Dios. Él es el que va a llenar tu corazón, tu alma. Él. Cuando aparezca ese hombre que mande a Kodesh Baruj Hu porque es tu alma hermana, va a aparecer amándote con el amor de Dios y vos vas a ser eso, vos vas a ser esa luz. No, no vas a ser una pobre idiota que se pone tetas postizas a ver si engancha un macho que le guste por las tetas. Ese es el punto. Este mundo nunca se va a acabar, nunca se va a acabar, no va a haber ninguna destrucción del mundo porque está protegido por los patriarcas y además después del diluvio, Dios prometió no terminar este mundo. Vos cuando amás a Dios, vos lo tenés que amar a Dios no es con miedo, no es miedo, no es miedo, es admiración y respeto. Es admiración, respeto y estar como sorprendido, como enamorado de Él y de su creación. Date una idea, una cosa, lo que es amar con libre albedrío. Hoy hablé eso con Topita y yo le expliqué a ella lo siguiente. Le dije, Topita, digo, vos conmigo tenés que ser sincera porque yo nunca me voy a enojar cuando me digas la verdad. Me dice, ¿en serio? Sí, en serio. Nunca me voy a enojar porque me digas la verdad. Nunca jamás. A mí la verdad no me enoja, a mí me enoja la mentira, no la verdad. Entonces hablamos de ciertas verdades. Y le expliqué que lo más importante de la vida es poder valorar algo cuando lo tenés, no cuando lo perdés. El ser humano está todo el tiempo necesitando perder cosas para apreciarla. Por ejemplo, apreciar tu salud hoy. Si hoy tienes salud y la aprecias, no necesitas perderla para apreciarla. No necesitas perder tu dinero para apreciarlo. No necesitas perder tus piernas para apreciarlo. saben que voy a poner la alarma. O sea, vos no necesitas perder nada para apreciarlo. ¿Sí van entendiendo? ¿Sí van entendiendo? Para ser feliz tenés que poder conectar con Dios todo el tiempo y tenés que poder estar bien en las malas y en las buenas. Yo no les voy a decir que no me pasa a veces y muchas veces que estoy mal cuando las situaciones están pesadas. Pero sí puedo decirles que estas últimas semanas me la pasé estudiando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y logré que todo lo que me tenía estresada se desestrese, se resuelva solo, sin mi trabajo personal de acción hacia el afuera. Y eso es una maravilla. Bueno, voy a empezar a saludarlos. Sé que estoy antes porque dije que iba a estar a las 3. Hola, CCM de Luis, hola, Di Torre, hola, Mercedes, hola, Mari, hola, Rodolfo, hola, Marta, hola, Gabriela Bravo, hola, Ruth, hola, Juana, hola, Dan Charaf, hola, Mariana, hola, Perinorma, hola, Marcela, hola, Lulú, hola, sí, hola, Diana, hola, Alicia, hola, Angélica, hola, hola, Ada, hola, gracias, universo, hola, blanca, hola, Priscila, hola, Melba, hola, Nidia. Bueno, ahora es el momento de las preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas tienen para hacerme? Hola, soy Silvia, ok, mucho gusto Silvia y mucho gusto Melba. ¿Qué le gustaría preguntarme? ¿Vivís en la 3D o vivís en la 5D? O sea, en la 3D todo lo que te dicen es mentira, es un 1% del mundo, o sea, la 3D, los 5 sentidos es el 1%. El otro día hablaba con alguien y le decía, sí sé que me voy a ir, pero no quiere decir que voy a perder la conexión contigo, porque mi conexión no es del cuerpo, es del alma contigo, y eso sigue conectado, o sea, sigue conectado eso. No necesitas estar con mi cuerpo para estar conmigo, porque yo no soy mi cuerpo. Hoy me dijo mi amigo, yo no quiero, yo no es que quiera tanto vivir, pero no me quiero morir, me dijo. ¿Tienen preguntas para hacer? ¿Vamos a ganar esta guerra? La ganamos ya, ya está ganada. Ya está ganada. Yo lo sentí, está ganada. Simplemente tenés que hacer lo que corresponde, tenés que estudiar. Si dicen que el alma gemela es Dios, entonces tú dices que no existe, claro que existe, existe tu complemento, tu complemento total, solo que es a través de eso que Dios te ama. O sea, es como yo le decía a Tópita, le digo, Tópita, vos no me debes nada a mí, yo no hice nada por vos. Cualquier cosa que hayas hecho, que hayas recibido a mí, te la mandó Dios. Yo no te la di, yo solamente fui un intermediario. Si te quiero, es porque te quiere Dios. Si esto, si te di algo, es porque te lo dio a Dios. Yo no, yo no, es Dios, yo no. O sea, entender lo siguiente, vos el día que conocés a tu alma gemela, no es que vos la amás o te ama, es que Dios ama a través de, es simplemente eso. Y es un complemento muy fuerte, el que tiene que haber. Es un complemento. Soy Mariana y católica, y mi Kiara no lo es. Ella no cree en Dios, solo en el universo. No entiendo qué quiere decir mi Kiara. Ah, Kiara es mi hija. Y está bien, no es. Ella tiene su libre albedrío. ¿Sabe lo que es respetar el libre albedrío de alguien? Yo le decía eso a Topito, y le digo, mira, vos tenés libre albedrío, y Dios te quiere con libre albedrío. O sea, si vos no querés que Dios esté cerca tuyo, Dios se va. ¿Sabe lo que es haber puesto al ser humano con libre albedrío? Es como una madre que no le pide al hijo lealtad, que le pide que la ame, y si no la ama y no la ama, que se vaya. Que haga lo que quiera. O sea, Dios todo lo que quiere es que vos lo quieras, pero de verdad. De verdad. No de mentira. No más o menos. De verdad. Porque Él sabe todas tus intenciones y sabe todo lo que está en tu corazón. Y ese es el drama conmigo, que esa característica, esa cualidad de Dios la tengo, y todo el mundo sabe que a mí no me pueden mentir porque yo me doy cuenta de todo lo que están sintiendo. Si es verdadero o no, de acuerdo a cómo vibra, qué me hace sentir, etc. Los hijos no son tuyos, solo son almas que vos trajiste, para que hagan su destino, su camino. No hay coerción en la espiritualidad. El que no quiere creer, no que no crea. El que no quiere, no cree, no cree. Vos no le vas a estar inventando la historia. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? Si yo te dijera vos, el amor es de Dios, o sea, no vas a ser más feliz por encontrar a tu alma gemela. O sea, sí, un poco, puede ser, vas a tener una misión de vida, pero la felicidad está en Dios, en tu conexión con la luz, en tu conexión con la luz. ¿Cómo creas la realidad? Es que para crear la realidad tenés que hacer muchas cosas. Es muchísimo trabajo para poder llegar al lugar en donde se cree la realidad, que es Atsilut. En Atsilut es donde se cree la realidad. Tenés que ascender hasta ese lugar para que lo que Dios quiera sea lo mismo que vos quieras. Tienen que querer lo mismo. Tienen que querer lo mismo. Sí, tenés que, es que los hijos no son tuyos. Dejen de querer vivir la vida de sus hijos. Tus hijos pueden no quererte, pueden odiarte, pueden decidir no estar contigo, pueden decidir querer hacer una vida completamente diferente a lo que vos quieras. Perfecto. O sea, tus hijos los criás y bye, hacen sus vidas. Para crear la realidad tenés que ascender. Y una de las cosas que más odia Dios es cuando vos no le das de comer a la gente que necesita comida. O sea, tenés que dar caridad. Tenés que dar. Si vos no das nada, no creciste nada. Por ejemplo, Melba dice, Dios es amor y verdad en lo más grande del mundo. Y no sé por qué me dio dolor de cabeza. Leí eso y me agarró como un dolor acá de cabeza. Así, acá. Porque es lo mismo decir que realmente vivenciarlo y vivirlo. O sea, vos podés creer que una persona sin ninguna bendición es una persona que está conectada con la luz. Si, cuando vos conectás con la luz cada vez más tenés tenés como cuando vos conectás con la luz todos tus eventos podés empezar a crearlos y podés parar eventos negativos. También podés ver todo. Lo bueno, lo malo del otro. O sea, hay mucho que se puede ver. ¿Sí entienden? ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué otras preguntas tienen? Cuéntenme. Los dejo ahí mirando mientras ustedes se comprometen van pensando en sus preguntas. Vayan haciendo sus preguntas y yo le voy a conquistar. A ver. saben que tengo ganas de preparar voy a preparar unas papas en mi en ese lugar no sé cómo se llama esto en ese en esa maquinita que ven que es como ¿cómo se llama esto? Que no le pones aceite ni nada miren se lo voy a poner ay, mira acá tengo papas ya me las habían hecho me las hizo María a ver cómo están estas voy a hacer le voy a poner queso vegano esas papas no tienen ninguna preguntita otra cosa tienen que cuidar su salud porque la gente se está súper enfermando los que se dieron la inyect ya saben los que se dieron la inyect están todos con gripe sin parar y si no comes sano hay muchas enfermedades tenés que curarte la meditación ayuda la meditación ayuda a crear la realidad te referís a las de cabalísticas a las cabalísticas eso lo hace es fundamental eso es fundamental eso es fundamental me como una papa hoy en la tarde más tarde voy a volver a hacer un live en donde voy a poner vamos a hacer la meditación de llamas géneras miren estos son papas sin nada de aceite lo ven con queso vegano me están preguntando la caridad es dar tiempo para los demás no tenés que dar dinero también no solo tiempo la caridad es enseñar cabalá por ejemplo enseñar secretos del cielo pero tenés que dar dinero también tenés que dar de comer a los pobres eso para Dios es fundamental si vos no haces eso es como si no no entras no entras en conexión con él el que no le da de comer a otro no 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 miren que rico que me agarro hambre sigan preguntando vamos mientras estoy preparando esto que rico y nada con aceite ya me tomé como un litro y pico de de jugos tenés que tomar jugos ayer estuve estudiando una de las claves en las clases preliminares de Albert Gosling y mencionó que los cabalistas pueden tener más de una esposa si lo desean pero la mujer puede tener si yo lo escuché eso la unión de la humanidad debe llevar hacia la realidad mira yo te voy a decir algo que me perdone Albert pero toda la parte de relaciones de pareja para mi Albert no 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 va pero ya entendí él dice que como Dios tiene muchas novias porque todos los hombres son novias de Dios entonces todos los hombres pueden engañar pueden tener muchas esposas pero que depende del país en donde viva la persona las reglas de juego ahí a mí no me gustó eso escucharlo tampoco yo también lo escuché el otro día pero no lo creo o sea la parte de pareja no escucho Albert la parte de llama gemela todo eso no eso lo estudié con lo estudié en el centro de Kabbalah eso pienso yo si me entienden eso pienso yo es que muchos muchos Kabbalistas son muy machistas para mí no saben tratar a una mujer para mí un hombre tiene que saber tratar a una mujer y tiene que la mujer estar al lado de él pero muchos no y eso no quiere decir que eso sea la Kabbalah eso es esa persona como lo interpreta también que más chicos miren que rico este quesito vegano riquísimo como un hombre va a tener varias almas gemelas no no puede tiene solo una concubinas estaba hablando el de concubinas no esposas concubinas concubinas el rey David tuvo una prueba una prueba sexual entonces tuvo sexo con todas sus concubinas y todas sus mujeres y le apareció Valleva que era su alma gemela y eso no lo puede resistir nadie puede resistir su alma gemela su llama gemela nadie lee el libro de las relaciones espirituales en el Kabbalah Center la mujer es la que tiene que tomar la entrevista a ver a ver a quién va a elegir exacto es una discrepación total con otro tema importante que es la llama gemela sí no nada que ver yo no estoy de acuerdo con Albert en eso no esa es la parte donde no estoy de acuerdo con él no qué preguntas más para mí donde yo aprendí sobre alma gemela es en el Kabbalah Center a mí me preguntó Albert un día si yo por caridad me casaría con alguien no no lo haría en el Kabbalah Center siempre están hablando de lo importante que es para una mujer elegir un hombre que tenga la luz suficiente para ella las papas son saludables no tienen aceite es al aire un aire caliente ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más, chicas? ¿Qué más preguntas tienen? Para el Cabela Center, y yo estoy de acuerdo, la mujer tiene que entrevistar al hombre, el hombre es como el empleado de la relación de pareja. Eso es. Albert Gosling dice que la mujer tiene que seguir al hombre. La mujer tiene que como empezar la cosa. En cambio, en Cabela Center no. ¿Sólo existe una llama gemela en tu vida? Sí. Llamas gemelas sí, almas gemelas no, muchas. Yo ya conocí tantas almas gemelas. Yo tengo muchas almas gemelas, muchas. Yo trabajo de esposa espiritual de mucha gente, espiritual. Estudiar a la madrugada equivale a vivir un Shabbat todos los días. La información entra mucho más. Es la hora que bajan los sadikims, los hombres justos. ¿Es bueno cambiar varias almas gemelas? No, para mí no, para mí es que está con tu llama gemela. Es una pérdida de tiempo estar con almas gemelas. Estudiar a la madrugada tiene luz. ¡Qué lindo! Estar con tu alma gemela es una pérdida de tiempo. Yo ya lo perdí mucho. Por eso yo hasta que no sienta algo súper inquebrantable e indestructible, no voy a estar con nadie. Pero, pero, les digo algo. Estudiar de madrugada no se puede comparar. No se puede comparar. A las 3 de la mañana estudio entre 3 y 4 y media. Me despierto. Es que me duermo temprano para estar desperta a esa hora, ¿eh? Única comparación. Te entra toda la información como no tenés una idea. Es maravilloso. Pero les recomiendo el libro de, ¿cómo se llama? Las relaciones. A ver si lo tengo acá, espérenme. Creo que lo tengo. No, no lo tengo. Pensé que lo tenía acá. Es las reglas espirituales de... Ah, esta sí. Acá está. Las reglas espirituales de las relaciones de pareja. ¿Sabés qué? Lo voy a volver a leer. La voy a leer. Yo escuché la presentación de esto de Karenberg. Una lástima que se murió Karenberg, Laura. Es una lástima. Porque lo lindo de ellos es que eran pareja. Y estaban... Estaba la parte femenina y la masculina ahí. Muchas veces... ¿Qué quiere? Espera acá una persona. ¿Qué? A ver. Espera un minuto. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok. ¿Qué les iba a decir? O sea, muchos hombres para mí no están con su mujer. Son cabelistas, no están con su mujer. La ponen en un costado. La mujer parece que lo único que tiene que hacer es cocinar el pan del Shabbat y ponerle las velas. A mí no me parece eso. No creo. Yo no siento eso. Yo no lo siento. Eso es una... Yo pienso que todos también vamos a interpretar la cabelada desde algún punto de vista personal. Siempre va a haber algo que afecta. Pero cuando yo veía a Karen Berg, yo veía una matriarca. No una mujer que solamente estaba en la cocina, poniendo las velas y cocinando. Perdonen, pero es así lo que pienso. Yo amo a Albert y amo su conocimiento, pero en esa parte estoy en desacuerdo. Y él lo sabe porque ni siquiera necesitamos hablarlo. Ya con la entrevista fue suficiente. Como para que todo el mundo se dé cuenta en de qué manera no estábamos coincidiendo, ¿no? Y que no me gusta esa forma que él ve en las cosas. No me gusta. En la parte de la relación de pareja. Bueno, pero no quiero hablar de eso. Porque lo valoro igual... Valoro su conocimiento. Recuerden lo siguiente. El miedo es una onda mental y no hay que tenerla. Vos tenés todo el derecho del mundo a tener tu propia certeza absoluta de todo y no entrar en el miedo. Nosotros como seres humanos somos águilas, pero todo el mundo se cree que es una gallina. Cuando no tenés sabiduría, estás siempre manipulado por cualquiera. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Tienen más? En un rato voy a estar en YouTube y después voy a volver a estar. En un rato voy a estar en YouTube y después voy a volver a estar en Facebook. Hoy me voy a dedicar a estar con ustedes. Hoy es el día para... Quiero dedicarme a estar con ustedes. Porque ya cuando esté de viaje no voy a hacer eso así de estar el día entero o nada de eso. No. Sí voy a hacer lives, pero no esto. No. No. Mientras haya recipiente, yo seguiré vertiendo mi luz. ¿Alguna otra pregunta? Hola María Claudia, hola Ned James, hola Liliana, hola Lucero, hola Lulú, hola Regina, hola María Eugenia, hola Juan Carlos, hola Mariana Smith y los demás ya los saludé. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, nos vemos más tarde para hacer meditaciones. Vamos a hacer meditaciones juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo, nos vemos más tarde.